... Sigue habiendo presas políticas y presos políticos un momento de exclusión social, de desindustrialización entonces esta marcha y este pueblo ayudan a reflexionar que hay que mirar para atrás para entender lo que hay que hacer hacia adelante nosotros y nosotras pertenecemos a organizaciones políticas pero también hay mucha gente que no pertenece a organizaciones y está acá y me parece que eso es parte de una construcción política de nuestro pueblo que significa ocupar el espacio, ocupar el espacio público es nuestra forma de manifestarnos en paz pero también es una forma nuestra de hacerlo con mucha dignidad y con mucha claridad de cuál es el piso que nosotros entendemos como república Realmente este 24 de marzo se da como hace dos años en un contexto de país donde hay un modelo económico neoliberal con características muy similares a la dictadura A ver, todos los 24 de marzo tienen una intensidad muy profunda todos los 24 de marzo es salir a la calle a repudiar la dictadura genocida cívico-militar a homenajear a los 30.000 compañeros y compañeras que dejaron su vida para construir un país para todos y todas pero además se marcha en el presente o sea, es un diálogo con la historia para que nunca más suceda lo que sucedió Y con un Estado donde permanentemente nos está persiguiendo está atacando a los opositores maneja la justicia, inventa causas eso no va más, queremos vivir una democracia plena con distribución de la riqueza por eso es importante que estemos hoy repudiando el golpe militar el clima represivo, cercenamiento de derechos con presos políticos hoy por suerte con la liberación de Carlos y de Luis pero digamos un contexto a partir del 10 de diciembre del 2015 donde la política de derechos humanos se ha hecho más necesaria que nunca y que donde lamentablemente también ha sido bastardeada por el Poder Ejecutivo La furia que han puesto y el empeño que han puesto en generar odio y persecución hoy tuvieron, no pudieron mantener la mentira y hoy Luis de Lía y el compañero Carlos Zanini están marchando con nosotros porque no nos pudieron mantener presos por la injusticia que eso significaba Todos los 24 de marzo son particulares y son únicos a pesar de que se repiten todos los años Este en particular tenemos la alegría de la liberación hoy en la mañana, hoy en la madrugada recién marchamos con ellos de Carlos Zanini y de Luis de Lía pero todavía sigue en prisión Milagro Sala sigue en prisión otros compañeros así que seguimos pidiendo la libertad de los presos políticos y seguimos pidiendo cárcel común para los genocidas y vamos a parar este nuevo intento de este gobierno por liberarlos Creo que tenemos que seguir peleándola para que los otros presos políticos Milagro Sala compañeros de Vido todos ellos puedan ser puestos en libertad a la brevedad y podamos bajar el nivel de represión y tener las posibilidades de expresarnos de reclamar en paz y con todas las garantías que da la Constitución Nacional Bueno, tiene de particular que por segunda vez se hace una marcha desde la ex ESMA que tiene un enorme predominio juvenil y eso es muy importante porque muchos de los que marcharon hoy ni siquiera biológicamente vivieron esa tragedia lo que significa que se les pudo traspasar la memoria vos viste que la memoria casi siempre se asocia a los adultos que nos pasamos costando anécdotas del pasado bueno, en este caso la memoria se ha proyectado hacia el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!